La bella K, RK Maravita, el beta, TVS Ella es la reina de la soltera, pastilladera, pichadera, fumadera y bellaquera Rantan botellas y prendedera, o la nena se libera Yo soy la reina de las solteras, de todas las gatas que están bien fieras Ya ando puesta pa' lo que sea, prendedera, fumadera, pichadera y bellaquera Andamos flow soltera, aunque lo veje y lo roste papi no significa que quiera La reina de la bellaquera, salgo del party y me monto como una gata fiera Una gata, fue una gata, fue una gata fiera Una gata, fue una gata, fue una gata fiera Se juntaron los poderes con la gata y el goloso Mientras tu bailas, yo te lo rozo Se juntaron los poderes con la gata y el goloso Mientras tu bailas, yo te lo rozo Ella es la reina de las solteras, pastilladera, pichadera, fumadera y bellaquera Rantan botellas y prendedera, o la nena se libera Yo soy la reina de las solteras, de todas las gatas que están bien fieras Ella es la reina de las solteras, pastilladera, pichadera, fumadera y bellaquera Trantan botellas y prendedera Oiga nena se libera Yo soy la deina de las solteras De todas las gatas que están bien fieras Ya ando puesta pa' lo que sea Prendedera, fumadera, bestia de ella quiera Andamos love soltera Aunque lo veje y lo roce papi no significa que quiera La reina de la bella quiera Salgo del party y me monto como una catafiera Una catafuna, catafuna, catafiera Se juntaron los poderes con la gata y el goloso Mientras tú bailas, yo te lo rozo Se juntaron los poderes con la gata y el goloso Mientras tú bailas, yo te lo rozo Ella es la reina de las solteras Pastilladera, pichadera, fumadera y bellaquera Trantan botellas y prendedera Hoy la nena se libera Yo soy la deina de las solteras De todas las gatas que están bien fieras Ya ando puesta pa' lo que sea Prendedera, fumadera, bestia de ella quiera Andamos love soltera Aunque lo veje y lo roce papi no significa que quiera La reina de la bella quiera Salgo del party y me monto como una catafiera Una catafuna, 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 catafiera Una catafuna, catafuna, catafiera Se juntaron los poderes con la gata y el goloso, mientras tú bailas, yo te lo rozo. Ella es la reina de la soltera, pastilladera, pisteadera, fumadera y bellaquera. Ella es la reina de la soltera, pastilladera, pisteadera, fumadera y bellaquera. Trantan botellas y prendedera, hoy la nena se libera. Yo soy la reina de las solteras, de todas las gatas que están bien fieras. Ya ando puesta pa' lo que sea, prendedera, fumadera, pisteadera y bellaquera. Andamos love soltera, aunque lo veje y lo roce papi no significa que quieras. La reina de la bellaquera, salgo del party y me monto como una catafiera. Se juntaron los poderes con la gata y el goloso, mientras tú bailas, yo te lo rozo. Se juntaron los poderes con la gata y el goloso, mientras tú bailas, yo te lo rozo. Ella es la reina de la soltera, pastilladera, pisteadera, fumadera y bellaquera. Trantan botellas y prendedera. ¡Espérate! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡DVS! Ella es la reina de la soltera, pastilladera, pisteadera, fumadera y bellaquera. Trantan botellas y prendedera, hoy la nena se libera. Yo soy la reina de las solteras, de todas las gatas que están bien fieras. Ya ando puesta pa' lo que sea, prendedera, fumadera, bestia del bellaquera. Andamos flow soltera, aunque lo veje y lo roce papi no significa que quieras. La reina de la bellaquera, salgo del party y me monto como una catafiera. Se juntaron los poderes con la gata y el goloso, mientras tú bailas. Yo te lo rozo. Se juntaron los poderes con la gata y el goloso, mientras tú bailas. Yo te lo rozo. Ella es la reina de la soltera, pastilladera, pisteadera, fumadera y bellaquera. Trantan botellas y prendedera. Trantan botellas y prendedera.